¡Bua! Este os va a flipar porque tengo la llave, la llave maestra hacia el éxito, hacia conseguir vuestros objetivos, hacia las ventas. Tengo la llave. Y os la voy a contar. Tengo la clave por la que no estáis vendiendo en redes sociales. ¡Pam! Así. ¿Cómo os quedáis? Lo sé. Os voy a contar por qué no estáis vendiendo en redes sociales y qué tenéis que hacer para conseguir esas ventas. ¿Por qué no están llegando? ¿Qué es lo que está pasando? Si yo estoy haciendo mucho esfuerzo, si yo estoy bien a compartir contenido, si tengo blog, si tengo YouTube, si yo tengo de todo, ¿por qué no vendo? Os lo voy a contar. ¿Os venís a este viaje? Pues 3, 2, 1, ¡empezamos! ¡Hola equipo! ¿Qué tal? Soy Sara Pelliza. Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo, en el que, como os digo, os voy a dar la clave, la llave maestra por la que no estáis vendiendo en internet, por la que no estáis consiguiendo vuestro objetivo y cómo podéis hacerlo. Vale, vamos a ver. Yo me paso aquí el día hablando de content marketing, de contenido gratis, de cuánto contenido gratis dar, de lo importante que es, ¿verdad? El contenido, contenido, contenido. Y de repente diréis, oye Sara, yo ya estoy haciendo todo eso, pero no estoy vendiendo. Bien. Es que os falta un 20% súper importante en vuestra estrategia de comunicación, que es el contenido persuasivo o promocional. Es algo que se nos olvida muchísimo. Creamos una estrategia para compartir contenidos, ¿verdad? Compartimos un montón de historias, de tips, utilísimos. La gente aprende muchísimo con nosotros. Oye, ¿y cuándo vendes? Porque claro, si se te ha olvidado la parte de vender, por mucho que les estés aportando, si en ningún momento, en tus publicaciones, en tu blog, en tu YouTube, en algún sitio, tú les dices, oye, y tengo estos productos y así te puedo ayudar, pues es que la gente pues no es adivina. Tampoco somos mucho los humanos de tomar la iniciativa para decir, oye, me gusta mucho tu contenido, tienes algo para mí. No, no, no. Es como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos pasa? Que tenemos, hay dos factores. Uno, el miedo a vender y otro, el miedo a no saber vender en redes sociales. Porque os he dicho además muchas veces, y seguro que lo habéis oído en otros mil canales diferentes, que no podemos salir a las redes sociales a vender, 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 o únicamente a vender, sino que hay que compartir contenido de valor. Y entonces estamos como confusos. Vale, vale, hay que compartir contenido de valor. Pero entonces, ¿cuándo vendo? Porque me están diciendo que no venda, o... Yo entiendo que es confuso. Yo, mi recomendación es que hagamos una receta, que es 80% contenido de valor, 20% contenido promocional o persuasivo. ¿Vale? Únicamente contenido persuasivo. Pero eso quiere decir que solo salga a vender. No. Eso significa que yo puedo estar dando tres tips para mejorar vuestra relación con vuestro cliente ideal. Lo puedo hacer. Pero al final, puedo dar un mensaje persuasivo. ¿Te ha gustado? Pues más te gustará mi maravilloso curso. ¿Vale? Y lo pongo. ¿Entendido? Que no sea pensar, voy a vender y entonces hago simplemente un mensaje persuasivo y ya está. Está bien. No quiero decir que no. A mí, o sea, me parece que es también necesario dar un mensaje simplemente de... Te pasa esto, te sientes así, es decir, muy centrado en los dolores de ese cliente ideal y... Oye, pues aquí yo te ayudo a resolver eso que estás sintiendo. ¿Vale? Eso es de las cosas que mejor funcionan con diferencia. Ayudar a la persona a identificarse en esos dolores que estás sintiendo y decir, bueno, pero no te preocupes porque yo, que ya he pasado por todo eso, te voy a ayudar. Ese tipo de mensajes funcionan maravillosamente bien. No tenemos que perderlos de vista porque son súper importantes. Y luego está ese otro miedo a vender. Como tenemos miedo a vender y además nos han dicho que tenemos que hacer contenido gratis para la gente y ayudarles y tal, pues me dedico a eso y luego me extraño de que no vendo, pero en realidad es que tengo miedo a vender y no estoy vendiendo. O sea, vamos a ver. Tenemos miedo a vender porque nos cuesta todavía confiar en nuestros productos y servicios, creernos nosotros que somos útiles para esas personas. Y entonces, bueno, pues vamos haciendo contenido porque nos han dicho que es lo que tenemos que hacer, que tenemos que estar en redes sociales, pero nos vamos quedando como detrás, ¿no? Nos vamos quedando como asustadillos y no damos ni siquiera un mensaje persuasivo. Entonces, es clave que tengáis esos productos o servicios creados y a poder ser probados, que hayáis hecho ese grupo beta, ese cliente primero al que podemos hacer incluso un intercambio o ponerle un precio un poco más reducido para que pruebe este producto o servicio y lo podamos tener validado, sepamos que funciona. Y de ahí, pues ya está, funciona. He hecho un buen trabajo, creo en él y tengo que vender solo a más personas porque tengo que seguir ayudando a más personas. Y para eso que tengo que crear mensajes promocionales o persuasivos para conseguir vender. ¿Solo mensajes persuasivos? No, eso le aburre a cualquiera. Pero sí en esta proporción que os comento del 80-20, pero tiene que haber esos mensajes persuasivos, tiene que haber venta, tenéis que saber que vendemos productos y servicios porque somos negocios, no somos pues ONGs que regalamos contenido gratuito, sino que detrás hay un negocio y tenemos que hacérselo saber a los clientes. Así que yo os he dejado esa llave maestra. Ahora está en vuestras manos saber utilizarla sabiamente y pasar de esa sensación de oye, es que yo no vendo en internet a ok, ahora tengo la estrategia que necesitaba para saber vender en internet. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y que lo hayáis aprovechado, que os haya hecho reflexionar y que podáis cambiar vuestra estrategia. Si es así, me va a encantar ver vuestro like y por favor suscribíos al canal que os sigo dando un montón de información valiosa. Nos vemos en el próximo vídeo.